Bueno tío, que te he compuesto este temita, porque creo que si hay alguien que se lo merece, eres tú un chabal. Y porque te paras a pensar que tienes guasa que de la noche a la mañana ya no está entre nosotros, teniendo toda una vida por delante. Va por ti hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!